La casita donde un día vivimos La invadió el olvido y la soledad Por las noches me sueño contigo Y me has dado ganas de irte a buscar Pero ya en mi juicio todo es diferente Ya cuando amanece veo la realidad Pues solo borracho me aferro a quererte Que negra es la suerte que hoy me vino a tocar Y es por eso que hoy vendo esta casa Para mi desgracia no hay comprador Me ha golpeado de frente el destino Desde que se ha ido todo se acabó Bien borracho vuelvo a recordarla Se ha metido en mi alma y en mi corazón Con el vino en vez de olvidarla Entre más tomaba más fuerte el dolor Con el vino en vez de olvidarla Entre más tomaba más fuerte el dolor Ay ingrata Ay ingrata Ay como te olvido chiquitita Pero ya en mi juicio todo es diferente Ya cuando amanece veo la realidad Pues solo borracho me aferro a quererte Que negra es la suerte que hoy me vino a tocar Y es por eso que hoy vendo esta casa Para mi desgracia no hay comprador Me ha golpeado de frente el destino Desde que se ha ido todo se acabó Bien borracho vuelvo a recordarla Se ha metido en mi alma y en mi corazón Con el vino en vez de olvidarla Entre más tomaba más fuerte el dolor Con el vino en vez de olvidarla Entre más tomaba más fuerte el dolor Con el vino en vez de olvidarla Entre más tomaba más fuerte el dolor Gracias. Gracias.